Petro y Uribe discuten por el impuesto saludable y el incremento de las bebidas azucaradas. El exmandatario asegura que el cobro perjudicará a las pequeñas tiendas. Petro insiste en que los que perderán serán los productores y que ganará la salud de los colombianos. La ley de comida chatarra o impuesto saludable que se estrenó este 1 de noviembre en todo el país, tiene enfrentados a los dos políticos más importantes del país, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque las críticas empezaron sin mencionarse directamente, el presidente Petro fue más allá este jueves y aseguró que discrepa de las opiniones del expresidente respecto al impuesto saludable que impulsó su gobierno. Como es bien sabido, esa ley que entró en rigor desde este mes de noviembre le impone un impuesto para las bebidas azucaradas y alimentos denominados comida chatarra, que busca desincentivar el consumo de dichas bebidas y alimentos y cobrar un excedente adicional a sus fabricantes. Pese a que múltiples sectores productivos aseguran que los incrementos afectarán a los tenderos y pequeños comerciantes, el gobierno siempre ha respondido que el efecto de este impuesto sobre la inflación total es de 0,21 puntos porcentuales en 2023, de 0,12 puntos porcentuales en 2024 y de 0,12 puntos porcentuales en 2025. Este impuesto tiene el carácter de disfasión del consumo, no de generar recaudo. La razón es sencilla, es un impuesto de salud pública y esto no grava frutas, verduras, tubérculos, leche, carne, huevos, pescado, granos y pan, dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según él, la medida solo tiene efecto en 21 de los 443 productos que componen la canasta básica familiar. Así las cosas, el expresidente Álvaro Uribe es uno de los que defiende que el impuesto será un enorme problema para las tiendas pequeñas. Un contrasentido, el gravamen a alimentos y bebidas en lugar de dar tiempo a los fabricantes para el ajuste de producción. Enorme problema para las tiendas y el consumo popular, Trinoles jefe de estado a través de X. Al mismo tiempo y de manera irónica, Uribe reprochó que mientras el gobierno graba algunos alimentos, legaliza el consumo recreativo de marihuana. En respuesta al presidente Petro aseguró que discrepa con el expresidente Uribe cuando afirma que el impuesto a las gaseosas perjudica a los tenderos. Y aseguró que al contrario, no, el impuesto a las gaseosas perjudica a quienes producen gaseosas porque la población disminuirá su consumo y buscará bebidas más sanas. ¿Quién se beneficia? La salud de las personas, concluyó el mandatario.